Así se maquilan los sueños. Así, puntada a puntada, se le da vida, forma, a productos únicos y especiales. Piezas que son fabricadas por artesanos a mano. Irónicamente, las manos trabajan para darle soporte a los pies. Esto solo puede pasar en un lugar muy especial. Nos encontramos aquí, en San Dionisio, Cotepec, en un lugar muy particular. Se trata de la fábrica de calzado en Davá. Y para platicarnos un poco más acerca de toda esta labor de estos productos artesanales, tradicionales y representativos de Oaxaca, se encuentra con nosotros mi amiga Chelly, que nos va a platicar un poco más acerca de todo este proceso para tener un bonito calzado, una bonita gorra y demás productos tradicionales. Chelly, ¿cómo estás? Maravillosamente bien y con placidad de tenerlos acá. Pues vamos a dar el maravilloso recorrido por el taller de calzado artesanal, para que conozcan cómo se hace este producto y todo el corazón que tiene. Adelante, bienvenidos. Vamos a conocer un poco más. Acompáñenos. En español quiere decir mi calzado, pero en zapoteco de los valles centrales, engloba más que una frase que implica posesión. Es eso que te acompaña durante la vida, a cada paso hacia el éxito. Muy buenas tardes a todos. Es un gran placer tenerlos acá. Pues Davá es una maravilla, que a mí me encanta, me fascina, porque yo nací entre cueros. Pero nací entre cueros curtidos, claro que sí. Nosotros somos un grupo indígena zapoteco de aquí de San Dionisio, Cotepec. Nosotras diseñamos y elaboramos calzado artesanal sustentable. Tenemos 35 años en el mercado haciendo huarache regional. Son muchos años de trabajo continuo e intenso. Tiempo en el que Graciela García García, Chelly para los amigos, quien es fundadora de esta empresa conformada por indígenas, ha logrado conservar, a través del calzado, la tradición no solo de San Dionisio, Cotepec, sino de todo el estado. Ahorita trabajamos con ocho comunidades. Estamos trabajando con muchos grupos de mujeres. Alrededor de 100 personas dependemos de manera directa de Davá. Surgimos pensando que la única alternativa que nosotros tenemos es innovar. Pero no solamente es innovar por innovar, sino innovar, pero conservando lo que por generaciones hemos hecho, conservando esa espiritualidad, esa esencia, conservando ese origen que nos caracteriza como grupos indígenas. Fino como un telar, resistente como la piel curtida y colorido como un amanecer oaxaqueño. Así es el calzado producido en Davá, el cual, antes de ser una pieza única, debe pasar por minuciosos procesos puramente artesanales. Me encuentro aquí en el área de costura del taller de Davá con mi amiga Adelina, que nos va a platicar un poco más acerca de cómo se lleva a cabo este proceso de la costura de los zapatos, de las gorras y demás. Adelina, ¿cómo estás? Platícame un poco acerca de tu proceso. Yo me llamo Adelina López García y costuro, depende de las medidas que quieren de los modelos. Ahorita, por ejemplo, ¿qué modelo estás cosiendo? ¿Qué vas a...? Zapatos. No, tenis, perdón. ¿Y cómo es el proceso? ¿Cómo lo realizas? Costuro primero las medidas, las tapas, y luego estos que se tapan las... ¿Y en qué termina? ¿Cómo queda el producto ya una vez que lo has cosido? Así. Perfecto. Pues ahí tienen amigos, así queda un poco el trabajo que hace Adelina aquí en el área de costura del taller de Davá. Y bueno, es toda una labor artesanal, tradicional, que de aquí característica de San Dionisio, Cotepec. Dice una máxima de la vida, renovarse o morir. Y justamente es lo que Chelly y todas las personas que integran en Davá hacen, renovarse e innovar para mantenerse en el gusto de la gente y, lo más importante, en el mercado comercial, el cual exige más cada día. Nos estrenamos y la gente le impactó, le gustó, y nosotros, ¡ay, no es posible! ¿Te gusta lo que yo hago? Y eso es fascinante cuando ves una sonrisa, cuando ves a alguien que dice que está padre, está hermoso, está bonito. Es cuando nosotros retomamos ya esta parte como ya un proyecto sustentable, como algo que pueda cambiar mucho más a fondo. Esa transición comienza cuando nosotros empezamos a ver el impacto que tenía. La fortuna de ver que alguien diga, ¡guau, están preciosos, están bonitos, me gustan! ¡Mira, se ven cool, se ven! O sea, las chicas dicen tantas cosas y hoy también los chicos también dicen, ¡guau, es que está hermoso, está divino, me encanta, se ven muy bien! Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta del potencial que tenemos, porque sí tenemos un potencial maravilloso, sí las comunidades originarias tenemos un potencial increíble, entonces empezamos a cambiar, ¿no? A ver qué es lo que el mercado necesita, que es lo que necesitamos darle al mercado el día de hoy, porque la competencia es fantasmal. Esta es una tierra fértil, esperando ser cultivada, un sector en espera de una detonación, una explosión comercial o un impulso para dar ese paso definitivo y de una vez por todas, poner la belleza de cada una de las ocho regiones de Oaxaca a los pies de todos. Yo creo que es una parte que ha faltado mucho. Nosotros hemos tenido solamente un apoyo por parte de la CDI para poder hacer la transición de, ¿cómo se llama? Para poder comprar maquinaria. Entonces, básicamente esta es la máquina que nos dieron, pero sin embargo, para mí en el sector artesanal, para mí, incluso para este taller daba, ha faltado mucho. Ha faltado mucho, quizá por las políticas que ellos tengan, quizá por sus estatutos o como sea, ha faltado mucho, porque el gobierno no ha volteado a ver a este sector, a este sector tan maravilloso que puede generar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo Cruz en la cámara, Erick Ríos, MBM Noticias. MBM Noticias.